Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de mayo del 2016. Y os voy a hablar sobre la migración que hemos hecho de los esquemáticos de la placa iZoom Alhambra a la herramienta libre KiCat. La placa iZoom Alhambra, ya la conocéis porque os la he enseñado en otros videoblogs, es una placa entrenadora para trabajar con FPGAs libres, que es compatible con Arduino. Podemos reutilizar todas las shields que tengamos para Arduino, pues se las podemos poner aquí en la placa y las podemos reutilizar. Es muy fácil además conectarles sensores y servos para hacer nuestros robots, pero controlados desde una FPGA, de manera que lo que hacemos nosotros es hardware para manejar estos robots. Y es una placa muy buena para aprender. Ahora, hace poco esta placa, a través de la lista de FPGA Wars, hemos hecho una campaña de mini crowdfunding y la respuesta ha sido muy buena. Y hemos conseguido que la gente nos financie esta primera tirada de 100 unidades. Así que yo os quería dar las gracias a todos por vuestra ayuda. Va a ser un proceso lento porque estamos muy pocos y no tenemos tiempo para gestionarlo esto. Así que, bueno, poquito a poquito lo vamos haciendo y la idea es poder tener esta tirada de 100 placas y que todos empecemos a hacer ahora ya aplicaciones y aprendamos en las FPGAs libres. Pues bien, la placa iZoom Alhambra es hardware libre. Esto significa que todos los esquemas de cómo está hecha la placa, el PCB, todos los ficheros de fabricación, todo están disponibles con una licencia libre. Están aquí en el repositorio, en el GitHub y se conceden permisos para que cualquier persona pueda estudiar la placa, la pueda modificar, pueda sacar versiones derivadas, etc. Sin embargo, la iZoom Alhambra está, los esquemas, estos ficheros fuente están hechos con el Altium, que es software privativo. Da igual que sea software privativo, la placa sigue siendo hardware libre porque lo importante es que se te concedan permisos para que tú la puedas modificar. El problema está que solo vas a poder ejercer estas libertades que se te dan para modificarla si dispones de la herramienta Altium. Y esto es una gran restricción. Ya depende de lo que el fabricante de Altium haya decidido. Por ejemplo, no hay una versión para Linux, entonces yo soy usuario de Linux, yo solo uso software libre, entonces yo no puedo ver directamente los esquemas de Altium. Entonces, por esa razón, para que sea más fácil poder compartir los esquemas del hardware libre de la iZoom Alhambra y que se convierta en lo que denominamos hardware libre al cuadrado, que es decir, que es hardware libre, que lo puedes visualizar o lo puedes modificar utilizando software libre, pues estamos migrando la placa a la herramienta KiCAD. KiCAD es una herramienta de diseño electrónico libre que ya está muy madura, es multiplataforma, la podéis descargar para Windows, para Mac, para Linux, pero KiCAD pertenece al patrimonio tecnológico de la humanidad. Esto significa que todas las fuentes, todo el conocimiento de cómo está hecha esta placa, todo está aquí disponible en su GitHub, es decir, que podemos ver cómo está programado el KiCAD, podemos ver los ficheros fuente, lo podemos compilar, nos pertenece a todos, es un conocimiento que ya está a todos. Muchos me decís, bueno, no, pero es que el Eagle te lo puedes descargar gratuitamente para cualquier plataforma, efectivamente, el Eagle es gratis en su versión estudiantil, pero no es libre, no tenemos un repositorio donde están las fuentes y no tenemos permiso para modificar esas fuentes. Sin embargo, KiCAD sí que pertenece realmente a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Esta además es una herramienta que la están utilizando mucho en el CERN, que es en el centro de investigaciones nucleares, donde trabajan los científicos estudiando los átomos y todas las partículas subatómicas. Los del CERN son, como tienen un espíritu científico de compartir el conocimiento, ellos crearon la herramienta de la web, fueron los primeros en crearla, precisamente para poder compartir toda la información que ellos generan. Pues de esta manera, ellos ahora están generando y están haciendo circuitos electrónicos para sus experimentos y quieren poder hacerlos con unas herramientas libres para que cualquiera las pueda reutilizar estos diseños y que no dependan de un formato privativo o de un fabricante que en cualquier momento puede desaparecer y toda esa información la puedes perder. Así que ellos están fomentando mucho el uso de KiCAD y de que la información de las placas hardware se encuentre en formatos libres y en formatos abiertos. Pues bien, desde aquí, desde la web del KiCAD, os lo podéis descargar, el KiCAD os lo instaláis. Si estáis en Ubuntu, como es mi caso, lo tenéis también en los repositorios oficiales de Ubuntu, lo que pasa que no tenéis la última versión. Así que es mejor que la instaléis directamente desde aquí y la versión que yo os voy a enseñar ahora es la 4.0.2. Bueno, pues vamos a ello. Os instaláis el KiCAD, os bajáis el repositorio de la iZoom Alhambra, os lo clonáis, os bajáis el zip y una vez que lo habéis hecho, abrís el KiCAD, por defecto si os va a abrir el último proyecto que tengáis abierto o ninguno si es la primera vez, le damos aquí, abrir un proyecto nuevo, vamos a abrir el proyecto de la iZoom Alhambra, de las fuentes que os habéis bajado del repositorio, os vais aquí a la carpeta surces KiCAD, que es donde estamos haciendo la migración, y arrancáis aquí el proyecto. Y ahora, si pincháis aquí en el esquema iZoom.sph, podréis ver el esquema del iZoom, también, este es el fichero con el PCB, pero el PCB todavía no está migrado, será lo siguiente que haremos, primero empezado por el esquemático. Bueno, pues le dais aquí, aquí tenéis la hoja superior, la hoja principal, o la hoja índice del esquema de la iZoom Alhambra. La navegación en el esquemático es muy sencilla, si le dais a la rueda del ratón, pues hacéis zoom hacia donde esté el cursor. Y prácticamente solo con esto ya podéis ir hacia cualquier parte del esquemático, si queréis volver a la vista original, le dais a este botón de aquí, y se nos hace que se nos ajuste al tamaño de nuestra pantalla. También, si le dais, si dejáis apretada la rueda del ratón, y movéis el ratón, también os podéis desplazar. Pero para mí me resulta más cómodo darle a la rueda, ir orientando hacia donde está el ratón. Pues el esquema de la iZoom tiene todas estas hojas de datos, que si os vais a ellas y hacéis doble clic, podéis acceder a ellas. No le deis aquí a donde pone el texto, porque esto no es un hiperenlace, esto es un componente texto del esquemático, directamente le dais aquí, hacéis doble clic, y entraríamos en este esquema general. Este es un esquema general, que esto está dibujado con Inkscape, y está importado aquí, que es simplemente documentación para el usuario, para ver las distintas partes, sin entrar todavía en detalles, para ver cómo está hecha la iZoom Alhambra, que básicamente lo que tiene es la FPGA libre, la de Lattice, tiene el chip LFTDI, que es el que nos permite por el SPI, y usando una memoria de configuración externa, nos permite grabar el bitstream en la memoria de configuración, y que luego esto se configure en la FPGA. Tiene también un puerto serie para poder implementar aquí UART y comunicarnos desde nuestro hardware de la FPGA. Tenemos comunicación con el USB con el PC, un reloj de 12 MHz, y bueno, luego, todos los LEDs y los pines de salida compatibles con Arduino, con unos conversores de nivel, de forma que tenemos los pines de 5 voltios, que esto nos va a facilitar mucho el poderle conectar nuestros propios sensores. Bien, para volver atrás, o para ir a otro esquema, le damos aquí, y aquí nos podemos ir a cualquiera de las hojas de nuestros esquemas, vamos a irnos a la principal, y vamos a irnos ahora, por ejemplo, a esta de aquí, que es el esquemático de lo que es la FPGA. Normalmente los esquemáticos, en vez de dibujar un chip entero con todas las patas, se suele subdividir por funciones, y así, esto es una parte de la FPGA, la que está relacionada con todas las entradas y las salidas. Esta, por ejemplo, es la parte de la FPGA que está relacionada con todos los elementos necesarios para la alimentación. Veis que tiene muchos pines por donde poner GND, y muchos pines para poner también la alimentación. Esta sería aquí la parte de la FPGA que está relacionada con la configuración, que está conectada a una memoria de configuración, una EEPRON serie externa. Y bueno, aquí veis que podemos movernos por todos los esquemas, si queremos ver la parte de los interfaces, de los pines de entrada-salida que tenemos, pues en esta, esta es la hoja resumen, donde está todo. Por ejemplo, queremos ver estos conectores de aquí, que es lo que son, pues aquí están definidos todos sus pines y cuáles son, este es el pin serial, el pin 0, el de entrada-salidas de 5 voltios, el de 0, el de 1, el de 2, etcétera. Una de las cosas muy buenas de utilizar KiCAD es que nos permite exportar los esquemas a formato vectorial SVG. El formato SVG es un formato que es un estándar, que es estándar vectorial libre y lo tengo abierto aquí. Veis, este esquema está exportado directamente desde el KiCAD y luego está abierto con la herramienta libre Inkscape. Esto es súper útil porque podemos utilizarlo luego para nuestras documentaciones. Imaginaos que estamos escribiendo un documento sobre cómo funciona la placa, pues podemos tomar trozos del esquemático para comentar las diferentes partes. Y tenemos acceso a todo, claro, esto los podemos mover, podemos cambiarlos, cambiar los colores, etcétera. Es totalmente editable. Para utilizar la LiveZoom Alhambra directamente como usuarios, pues toda la información de cuáles son cada uno de los pines lo tenemos aquí en el esquemático y de aquí podemos sacar toda la información para saber los pines de la FPGA, pero Alberto Piganti nos ha creado sus famosos pinouts, donde de una manera más gráfica y mucho más clara y mucho más bonita podemos ver todo el pinout, todos los pines de esta placa. Y además es que este dibujo que ha hecho Alberto Piganti, que él lo tiene en PDF, en su web, pues yo lo he migrado a SVG para que además lo tengamos accesible desde el Inkscape. De esta forma, no sólo podemos ver el pinout de la iZoom Alhambra, sino que podemos reutilizar cualquiera de los componentes para nuestros diseños. Imaginaos que queremos hacer el pinout de una placa nuestra, pues bueno, aquí ya podemos coger los mismos colores, podemos coger los mismos símbolos y utilizarlos en nuestros pinouts. Una ventaja del formato SVG es que, claro, es un formato libre, es un formato que está documentado y los navegadores también lo manejan, de forma que un fichero en SVG directamente lo podéis renderizar sobre un navegador. Es como si fuese un PNG, lo que pasa que es vectorial. Entonces significa que si hacéis zoom, pues no vais a perder resolución. Es una propiedad súper interesante de los ficheros SVG. Así que yo os animo a que os instaléis el KeyCAD. Da igual si no lo sabéis manejar, no pasa nada. Instalaros el KeyCAD, bajaros el esquema de la iZoom Alhambra y empezar a juguetear con ello para aprenderlo desde vuestros sistemas operativos, desde Macintosh, desde Windows, desde lo que tengáis. Y empezar a ver el esquema y empezar a tener un primer contacto con KeyCAD. La siguiente parte que nos falta es migrar el PCB y eso es lo siguiente que haremos. Va a ser un poquito más complicado, pero yo lo voy a hacer para que lo tengamos disponible en KeyCAD y todos podamos ver desde nuestros sistemas operativos favoritos, podamos tener acceso a la información de la iZoom Alhambra. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el Hardware Libre os acompañe.